El centro poblado de Tokia, ubicado en la carretera asfaltada Huaraz-Rekuay, el nombre que apropia deriva del término Tokiapakur, que significa agarrar a palmotadas. Este singular pueblo también se le conoce como Cuba Chica. Por otro lado, adopta el nombre de Mutinyustus, porque gran parte de sus pobladores se dedican a este oficio del pelado de trigo. Como todo pueblo ligado al arraigo popular festivo católico, cuya celebración se realiza en honor a su patrona, la Virgen de las Mercedes. Este pueblo adopta la sagrada imagen unos 150 años atrás aproximadamente, que desde entonces el fervor religioso ha ido creciendo, por el desborde de fe hacia esta imagen que a través de sus diversos milagros obrados. Aquí destaca también la participación de sus funcionarios o mayordomos, con el respaldo de sus oferentes o quellis, que proponen realizar la festividad año tras año. El Tampo Aparo Tampo Aparo Prende, prinde, tú. En el presente año, dentro del marco festivo central El mayordomo José Granados, esposa e hijos Consagraron su fe a la mencionada mamá Meche Con la celebración de la Santa Misa Aquí el sacerdote fue enfático en su predica En señalar de la importancia de la Santísima Madre Nuestra y de Jesucristo Presentada en diversas vírgenes Como la del Carmen, de la Asunción, las Mercedes La Inmaculada Concepción o Purísima Así como la de los Dolores o Dolorosa ¿No? Muy bien, ¿no? En la cruz, Juan está ahí, María ahí, ¿qué le dice? Jesús, madre, ella y a tú, hijo Hijo, ella y a tú, madre, ¿no? Hasta ahí pongo un pequeño paréntesis A veces nosotros, a la mamá carnal Y la mamá, nuestra madre, ¿no? La Virgen se quiere, ¿no? Y con este ejemplo yo me dejo entender Les pregunto, durante todo el año ¿A quién se celebran más las fiestas? A la Virgen, pues Todos los meses hay una fiesta para nuestra madre, la Virgen Santísima A ver, vamos rápido, ¿cómo lo hacemos? En febrero, ¿a quién se celebra? Candelaria, ¿no? Estamos ahí por las calles de Huaraz Parecemos puneños nosotros, ¿no? Muy bien En marzo, para Semana Santa La Dolorosa, ¿no? Mayo ¿Cuál es María? Fátima, ¿no? La Virgen de Fátima, el 13 de mayo ¿Cuántas veces cantamos? Junio Sagrado Corazón de María María, estamos hablando de María Sagrado Corazón de María Julio Carmelita La carne, ¿no? Me malgosto Mamacho Santa Rosa Mamacho Mamacho, pues 15 de agosto Virgen de la Asunción ¿No? Septiembre Mercedita ¿Ah? Mercedita Ah, yo pensé que sabían que se habían equivocado, ¿no? Septiembre Octubre Virgen del Rosario La Virgen del Rosario Diciembre para acelerar La Inmaculada Y Guadalupana, pues La Virgen de Guadalupe Ocho de la, este Feriado todavía De la Virgen de la Maculada Y el 12 Guadalupe ¿No? Y eso que no hemos hablado ¿De quién? La Virgen de Chiquinquirá ¿No? La Medalla Milagrosa Del Pozo ¡Uh! ¿Cuántas vocaciones hay? ¿No? Entonces, vamos a ver Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad El mayordombo José Granados Aprovechó la oportunidad En bautizar a su hijo Convirtiéndolo En cristiano católico Culminado la santa misa Es costumbre del funcionario Hacer bailar a los concurrentes Familiares y amistades Al compás de la banda de músicos Por un determinado tiempo En la Plaza del Pueblo Para luego Dirigirnos a su domicilio O tal vez a un local comunal Al compás de sonoras melodías Del género pasacalle Y huaynos Con la banda de músicos Pero nos Hemos visto que el agasajo Ustedes están cumpliendo Con los padrinos Ya se dio el inicio Ya del agasajo El almuerzo del día de hoy Claro Todo está Planificado Planeado Para Por la ceremonia Por nosotros Por los que nos Por el Con la virgencita De la merced Que es un día Festival Y segundo Por el bautizo Mis engreídos Samir y Liam Y tercero Por la concurrencia Primero Todo el presente Que agradezco A cada uno de ellos Por estar presente En este momento Tan especial Y ahora Lo que nos queda Es a disfrutar Luego del almuerzo Viene lo que ya Tradicionalmente conocemos Hasta las últimas consecuencias Hasta las últimas consecuencias Ok Muchas gracias Compañera de la banda Con el profesor Chito Muchas gracias 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 Ya instalados En el domicilio O local Se da inicio A la gran comelona Donde Oh Grata sorpresa Fue para todos Los asistentes Que el mayordomo Como cumplimiento O agasajo A sus compadres Les sirviera Un chancho entero O sea Un chancho asado entero Al padrino de bautizo Como también Al padrino de pila Aquí también degustaron Los quellis Y público en general De este gran almuerzo Preparado especialmente Para esta ocasión Luego de ello Se baila Hasta un tiempo Prudente En el local Para ya Aproximadamente A las 10 de la noche Retornar a la plaza Del pueblo de Tokia Y bailar El compás De la banda De músicos Y a la vez Visionar un castillo De fuegos artificiales En honor A la Santísima Virgen de las Mercedes Culminando así Esta festividad Aproximadamente A las 2 de la madrugada A las 2 de la com Akbar A las 2 de la capitán A las 2 de la ciudad A las 2 de la calle A las 32 de la calle La más la 10 de la tarde Moderán A las 2 de Sze circuitos nominales Dar va a la mejor ¡Gracias! ¡Gracias!